hola a todos bienvenidos a camina come vive yo soy chelo y hoy te enseño a preparar patatas asadas al horno y con un toque de mantequilla también llevan un poquito de aceite de oliva hoy te enseño otra forma diferente de preparar las patatas al horno en el canal ya tenemos varias formas de cómo preparar las patatas pero esta tiene una forma de presentación muy vistosa le vamos a agregar al final de la cocción un poco de mantequilla pero salen del horno súper crujientes y deliciosas te puedo asegurar que son riquísimas por favor no olvides suscribirte al canal activar la campanita para que sepas cuando subo un vídeo darle al me gusta y lo más importante de todo es que por favor te puedas puedas compartir este vídeo con toda tu familia y amigos porque así podremos seguir creciendo y creando contenido de mejor calidad nos ponemos ya mismo el delantal porque vamos a preparar estas exquisitas patatas asadas al horno con mantequilla para elaborar las patatas asadas vamos a necesitar patatas de cualquier variedad yo aquí tengo roja y blanca y verás que el plato va a quedar igual con cualquiera de las variedades que tengas en tu zona como las vamos a consumir con la piel lo que necesitas es lavarlas muy bien bajo el chorro de agua y con un cuchillo bien afilado vamos a comenzar a hacer cortes como de aproximadamente 3 milímetros en todo lo largo de la patata pero los cortes no pueden llegar al fondo simplemente hay que tener cuidado con eso de que el corte no llegue al fondo si te sientes incómoda sujetando la patata lo que puedes hacer es cortar un trocito de la base y así ya la patata queda estable y vas a poder seguir cortando las rebanaditas finitas de la patata si tu cuchillo no está muy bien afilado lo pasas un poquitito por una chaira e inmediatamente él va a coger el filo que necesita para hacer estos cortes cuando llegues al final de la patata lo que vas a hacer es darle la vuelta y empezar por la otra punta y así se te va a hacer mucho más fácil el trabajo vamos a hacer exactamente lo mismo con la patata blanca y aquí tenemos nuestras patatas en una bandeja de horno la cual cubrí con un poco de papel las vamos a rociar muy bien con aceite de oliva y también lo que podemos hacer es abrir un poquito cada uno de los espacios porque así puede penetrar el aceite yo las voy a rociar con sal gorda pero si tienes sal rosa del himalaya también puedes perfectamente rociar las patatas con sal rosa del himalaya las vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados 350 grados fahrenheit de 45 a 50 minutos y sabemos que están hechas cuando las pinchas con un tenedor y están suaves y por supuesto tienen que estar muy doraditas por la superficie aquí ya han salido del horno e inmediatamente las vamos a cubrir con mantequilla perfectamente puedes usar también mantequilla ya derretida y lo que haces es pintar las patatas con una brochita de cocina las rociamos por encima con un poquito de perejil fresco y listo ya las patatas están listas para servir sirve estas patatas bien calientes y espero que las disfrutes cualquier duda sugerencia o comentario que te haya surgido durante la elaboración de las patatas me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios la receta en la cajita de descripción del vídeo ambas cosas en la parte de abajo del vídeo me puedes seguir si estás interesado en cualquiera de estas redes sociales que van apareciendo por aquí y es muy importante que te suscribas al canal porque así sabes que voy a cocinar por donde voy a caminar o si te hablo de algún tema en particular para que te puedas suscribir al canal el botón de suscripción va a aparecer en el centro de la pantalla muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo gracias a todos chao chao